buenas noches estamos de nuevo hoy con la transmisión número 34 aprendiendo javascript con Free Code Hub primero que nada pues darle las bienvenidas a las personas que vayan entrando al stream si que estoy haciendo la presentación muy rápido o pues para aquellas personas que están viendo pues el directo resubido a youtube y hablando de youtube aprovecho bueno aquí no estamos en youtube básicamente aprovecho para recordarles que tengo pues mi canal de youtube donde estoy pues subiendo todas las transmisiones pasadas de twitch a mi canal pues aquí lo pueden ver que hay 8 suscriptores uy bastante ya quien lo diría y bueno les agradezco a todas las personitas que pues me siguen y dan me gusta al vídeo también pues les aprovecho para invitarlos si de pronto tienen alguna duda o quieren repasar algún ejercicio pues aquí está como todo el lugar del curso básicamente pues bueno curso no porque pues básicamente yo lo estoy haciendo pero pues si tienen alguna duda alguna inquietud lo pueden dejar en el vídeo donde no encuentran pues esa duda trataré de responderles si no pues responderé la duda en twitch hago directo todos los días bueno no todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 hora colombiana puede que haya días donde no empiece tan puntual como hoy hoy empecé como 10 minutos tarde pero bueno sin más preámbulo pues vamos a lo que vinimos hoy es empezamos nueva semana entonces pues vamos a hacer como un recorderiz de donde lo dejamos que fue en que ya empezamos a hacer los algoritmos intermedios entonces pues bueno ya estamos muy cerca de poder terminar este curso la verdad no no imaginé que fuera a llegar hasta ese punto pero bueno lo importante es que ya ya estamos cerca de la meta que es intentar pues tener el certificado entonces pues bueno vamos con el siguiente ejercicio espero pues que con este ejercicio si me rindo un poquito más suelo como a veces no demorarme un poquito también pues bueno estaba intentando pues habilitar las alertas pero no supe entonces pues bueno este fin de semana de pronto le doy una cabecita más como para probar bien las alertas y listo bueno empecemos con lo chido lo interesante lo bueno y es que pues sigan destroy entonces pues nos dan que uno real este ejercicio me tiene aquí este ejercicio me tiene aquí pensativo pues console.log argmance si ok en la primera posición tenemos la regma argmance ¿por qué argmance bueno entonces vamos a hacer como entonces for no sería argument no, 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 esto es como ven entonces aquí va a ser no, no, pero el plato mmm 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 o sea lo primero que vamos a hacer es que vamos a optar más los argumentos lo segundo es coger como eh elements to const elements to div que va a ser igual a ok entonces sería como param .filter eh param .index 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 Bueno, no, sería con un mapa Bueno, no, no sé cómo debe ser eso Pensá, tío, me tiene esto Ya había el error Genial No, no, no Bueno, aquí sí podemos hacer un for Lo voy a hacer como for Y más más Entonces vamos a recorrer todo el primer arreglo Y ahorita lo que vamos a hacer es recorrer los argumentos for Let j Más o igual a cero J menor Ok Elements to delete Esto está muy grande Pero no Listo Y, perdón, j menor Listo Entonces, if ¿Qué pasa? Array .includes En Elements Ah, no Solo necesitaría un Un for No más, ¿no? Sí, sí No, no No, no No listo muchachos entonces sería if esto no es true si o que entonces si esto no es true no, no, no estoy ahí, estoy de puntico no, no, no ya casi, ya casi ya casi estoy ahí estoy ahí ahí la estoy embarrando con algo y es que pues bueno ahí sé si el elemento existe no, creo que es al revés que es con el array entonces si elements to delete punto includes arreglo en la posición y entonces si esto es si esto es falso voy a hacer el push de este elemento una regla auxiliar efectivamente entonces no fui mal o loco pensamos al atre entonces aquí vamos a tener un const array new array yo voy a empezar con un arreglo vacío aquí le vamos a hacer el push de este elemento new array into push y va a ser arreglo en la posición efectivamente no, no, no estamos hechos unas máquinas creo, no vamos a mirar si funciona uff no, no, no entonces les va a explicar que es lo que pasa aquí nos están diciendo de que de que nos mandan unos argumentos que pueden ser dinámicos y esos argumentos que nos mandan que en este caso sería el 2 y el 3 pues deberíamos destruirlos del arreglo que nos mandan como primer argumento entonces ¿qué hice yo? entonces pues aproveché los métodos de javascript de los arreglos y es que este método me permite saber si una si si un elemento está en un arreglo ¿no? entonces lo primero que hice yo fue primero tener los los valores de los de los argumentos pues eso es algo una palabra reserva de javascript que nos da pues los argumentos que se le pasa a una función de aquí pues tomé los parámetros ¿sí o qué? ¿qué hice acá? pues filtré todos los parámetros que su índice fuera diferente a cero porque pues en el índice cero es este el arreglo de ahí para allá pues si todos son los que necesito después de eso pues instancio bueno creo un un arreglo en una variable pues para almacenar ese nuevo arreglo que voy a hacer donde pues están esos elementos que no pues que queremos que no queremos destruir por ejemplo pues en este caso 2 y 3 2 y 3 aparecen varias veces y eliminan eso lo voy a dejar en 1 y 1 entonces ¿qué hago acá? recorro pues ese arreglo que me mandan como argumento y verifico si el elemento pues perdón si dentro de elements to delete no está el arreglo en esta posición pues no está este número le hago push pero pues es lo que pasa aquí no existe entonces le hago push a este nuevo arreglo el 2 ahorita ¿qué pasa con el 2? si existe entonces no le hago push con el 3 si existe no le hago push con el 1 pues no existe le hago push y finalmente pues retorno a ese arreglo vamos con el siguiente ejercicio vamos focus focus wherefrom are porque esta vaina mi mejor amigo el traductor porque estas where are hay una función que mira atrás de ese arreglo de objetos en el primer argumento y retorno un arreglo con todos los objetos que hacen match con los valores perdón hagan match con el name y los valores en el segundo argumento cada nombre de cada valor de la pareja del objeto bueno como que no no traduce bien vamos con el mejor amigo hago una función que busque en un arreglo de objetos y devuelva un arreglo de todos los objetos que tengan pares de nombre y valor coincidentes cada par de nombre y valor del objeto fuente tiene que estar presente en el objeto de la colección para que incluya ok bueno entonces por ejemplo en el primer argumento tenemos eso ok ok esto no es tan difícil ok esto es fácil entonces esto hace con un filter piñale pues source ok ok ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Estoy pensando, no sé cómo hacer esta vaina. Vamos a la lógica. Esto puede ser varios elementos, no es como una clave nomada. Entonces. No. 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 no, si, si puede ser aquí coma index 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 Esto está re bailado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Le pegué. Genial. 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 Uf. No, no, no. ¿Qué es esa belleza? Bueno, entonces les voy a explicar. Sí. Aquí como que leí más. Entonces, ¿qué hice yo? Primero pues, en el arreglo que nos da, aquí pues saqué las llaves y los valores de este source. ¿Sí o qué? Entonces aquí hice cómo se llaman las key, que es un arreglo de cómo se llaman las key y su valor. Entonces, pues, por consiguiente este arreglo va a tener el mismo tamaño a este. Importante. Este en tamaño va a ser igual a este. Porque pues son los mismos. O sea, en la posición cero va a tener el nombre de esto y el valor de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Primero recorrí toda la colección. Todo pues el primer argumento que nos mandan. Entonces, primero, por defecto yo quiero que él si tengas allá, como si tienes allá. Y el otro pues aquí es como para facilidad de nombre. Entonces, recorro pues las key. Aquí puede ser los key o los valores como tal. ¿Verdad? Entonces, aquí tomo pues cómo se llama la key. Aquí, ¿cuál es su valor? Entonces, esto pues se puede borrar acá. Entonces, si el elemento tiene la protección, la... Perdón, si no tiene la protección, no tiene la llave y el valor es diferente a esto. Pues va a ser falso porque no la tiene. Y ya hago el push de este... Pues bueno, se termina pues todo este for. Y una vez se termine este for, hago el push del arreglo si esto es true. Y creería yo que ya funciona, ¿no? Genial, genial. No sé... Uf, creo que ya no me alcanzo a hacer otro trico. Eh... Ahí lo dejamos. Eh... Ahí puedo hacerme dos ejercicios. Puedo intentar pues que sea todo como más... Más... Más rapidito. Eh... Me demoré un poquito más de lo que pensaba, pero bueno. Eh... Les agradezco a las personas que se pasan por el stream. Y bueno. Eh... Los veo por hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.